Roberto Rodríguez y algunas de las verdades que no se han dicho del mío en Cali. Aleluya Sebastián, el concejal Roberto Rodríguez es el nuevo vicepresidente del Consejo de Cali. Usted tiene fama de que pelea mucho, pero que las gana las peleas, ¿cómo le digo? Bienvenido. Gracias Oscar. Sí, pues no soy peleón. Lo que sucede es que tengo la costumbre de decir las cosas de frente. Esa esferentero que es otra cosa. Peleón y frentero o peleón y controvertido. ¿Cómo lo analizamos? Yo creo que controvertido. A muchos les disgusta, pero en mi caso particular prefiero que me lo digan de frente y no a espaldas. Digo las cosas de frente. En campaña Oscar me comprometí con unos temas muy álgidos. Lucha frontal contra el microtráfico y narcotráfico en la ciudad. Nadie se atreve. Entonces todos se mueren del susto al tocar ese tema. Y agáchese con ese tema. El tema del gota a gota, el tema del lavado de activos. Manifesté públicamente mi preocupación por Metro Cali. Lo he dicho con En Cali, con su recuperación. El tema complicado que tiene la ciudad hoy con el tema de salud. Pero mis debates están a eso. No me callo. Ese de pronto puede ser una de las cosas que choca con mis compañeros o de pronto con gente del gabinete. ¿Qué no se ha dicho de la salida del expresidente Metro Cali? Metro Cali se necesita, se requiere urgente una reestructuración a fondo. Mientras se tengan esos contratos de concesión con los operadores, mientras se tenga el contrato de operación de la administración del recurso de Metro Cali y la composición de la tarifa, eso no va a mejorar. Vamos a estar en el tiempo dándole plata, dándole plata, pañitos de agua tibia. Aquí es lo que se necesita, una reestructuración integral. Eso lo he dicho. Eso lo he manifestado en todos los medios. Esa es la solución. Bueno, pero precisamente las soluciones no son, no son, tienen que ser de fondo. O sea, el Metro Cali ya no da más, el mío está al borde de la cuera técnica. ¿Qué hemos hecho? Administración anterior, se giraron 80 mil millones y eso no mejoró. Esta administración, el año pasado 12 mil 500 millones, este año cerca de 70 mil millones. Cuando hoy lo que se necesita es una reestructuración total. Decirle la verdad a los caleños, decirle la verdad hoy a todos. Una reestructuración de todos los contratos de concesión. Si no, seguimos exactamente patinando en lo mismo, Oscar. ¿Pero si habrá la voluntad política para esa transformación? Nunca la va a haber, porque son muy cómodos los señores concesionarios. Están tranquilos, sacan los buses que pueden y si falta, pues decirle al municipio que no tienen con qué y el municipio saque la plata. Están en una posición muy cómoda. Hoy es el momento indicado. Cuando hay una crisis, para sentarlos en una mesa. A los bancos, al gobierno nacional, al municipio. En un todo exponen. Que todos aporten a la salvación de este sistema de transporte masivo que es necesario para la... ¿Qué más deberían poner son los concesionarios que son los que están beneficiando? Están muy cómodos, porque les sigo girando la plata. Si no les girara, estaríamos hoy con ellos a punta de un acuerdo. Pero ya les giré, entonces, tranquilos. ¿Cuál es cuando empiezan a tener afujas económicas y entonces hablan de que están perdiendo? Entonces, ¿sí se acuerdan de las necesidades? Hay que decirlo para que todos lo tengan muy presente. Los contratos de concesión suscritos voluntariamente entre las partes, se dicen. El recurso que se les traslada es suficiente, amplio, para un sistema de transporte eficiente y eficaz. En el evento de no hacerse, se le impondrán las sanciones. Ahí vienen las preguntas. ¿Cuántas sanciones ha interpuesto el municipio? ¿Cuántas veces ha ejercido el control? Nada. No ha habido ninguna sanción. Pero de allá para acá tenemos demandas por más de 800 mil millones de pesos. Eso no es solo de un lado, es de ambos lados. ¿Y quién ha demandado tanto a Metro Cali? Todos los operadores. Se benefician y demandan. Así es. ¿Y la sacada de los buses? ¿Cuánto le costó al municipio sacar los buses para volverlos a meter? Es un tema de nunca acabar. Yo sí considero, y me muelo por esa posición, se debe hacer una transformación de fondo. Aquí no se puede, compañitos de agua tibia. Que no alcanza la parte, el componente de la tarifa para los transportadores. Eso es cierto, eso debe mejorarse. Pero no, compañitos de agua tibia. No con tasas, no con multas. Se debe con la verdad y sobre la mesa. ¿Cuál será el futuro de esa tasa anticongestión? Pues la tasa lo que pretende es recursos, pero se hace de manera inequitativa. Se hace solamente dirigido a los que pueden pagar 2 millones 500 mil pesos. Eso en algún momento tendrá que reventarse. El pico y placa tendrá que revocarse. Por un tema muy sencillo, aquí se están vulnerando los derechos de los padres de familia que llevan sus hijos al colegio. Se está vulnerando la necesidad de cada persona cuando adquiere un vehículo y tiene para el desplazamiento a su trabajo. Aquí estamos pasando por encima las necesidades del ciudadano en pos de mejorar las condiciones de unos operadores del transporte masivo. Bueno, doctor Roberto, pues gracias por estar aquí a Luis Sebastián y seguiremos la pista. Ahora que es vicepresidente del Consejo de todas sus polémicas, que a propósito han sido muy importantes. Gracias, Oscar. Igual a los televidentes, a las personas que me ven, me escuchan, decirles que estoy comprometido con esta ciudad y no me voy a quedar callado. Así pretendan ponerme un tapabocas. No, seguiré hablando y debatiendo en el Consejo. Muchas suertes. Gracias.